El pasado 25 de julio, en una entrevista, nuestro señor presidente Luis Abinader anunció los próximos planes para la ampliación del sistema integrado de transporte de Gran Santo Domingo, mejor conocido como el metro. Como si ya estuviéramos a la víspera de una campaña electoral, nuestro presidente puso toda la carne en el asedero y se ha llenado de promesas hacia la población, anunciando la construcción de tres nuevas soluciones de transporte que beneficiarían al Distrito Nacional, a Santo Domingo Oeste y a la provincia de San Cristóbal. El primer proyecto que anuncia nuestro presidente será la futura construcción de un tranvía que recorrerá a lo largo de la Avenida Independencia de la ciudad de Santo Domingo. Aún no se ha indicado el trayecto de dicho proyecto, pero sabemos que la Avenida Independencia posee una isleta arbolada que podría ser utilizada para que este transite desde el Centro de Provincia de San Cristóbal. Si dicho tranvía se quisiera llevar hasta el Parque Independencia, a partir del Centro de los Héroes, el tranvía tendría que utilizar dos vías diferentes para poderlo asimilar, como podrían ser la Avenida Independencia y la Avenida Bolívar. Sin embargo, tiene sentido que dicho tranvía solo llegue momentáneamente hasta el Centro de los Héroes, dado que allí empieza la Línea 1 del Metro de Santo Domingo. Esta ruta podría tener un largo de 9 kilómetros, que con un costo por kilómetro de tranvía ligero de unos 35 millones de dólares, provocaría que este tramo tuviera un presupuesto cercano a los 300 millones de dólares. Además, a la hora de abrir la posibilidad de un tranvía por la ciudad, el mismo serviría de piloto para poder ver su factibilidad frente a nuestro caótico tránsito. En caso de que el sistema fuese positivo, solo sería cuestión de tiempo para poder ver más proyectos así, en especial en las vías orientadas de norte a sur de la ciudad, como son la Avenida Tiradentes, la Avenida Winston Churchill, la Núñez de Cáceres, la Charles de Gol, la Avenida Venezuela, la Avenida Duarte o la Luperón. El señor presidente ha agregado que este sistema de tranvías se enlazaría con un tren urbano que daría servicio a la provincia de San Cristóbal. En este sentido, existen dos rutas que se podrían utilizar para atender a la población de San Cristóbal. La ruta más lógica sería la que transcurriera por la antigua carretera de la misma, conectando a Jaina y Niigua hasta llegar a la ciudad de San Cristóbal por el sur. Esta ruta es la que tendría más potencial de impactar positivamente en la población de la ciudad, porque la misma conectaría a las principales zonas industriales de dicha provincia. Sin embargo, sería más larga y costosa esta ruta, dado que toda esta zona está poblada y sería más difícil el poder construir un tren superficial. El trayecto tendría un largo de 15 kilómetros sin costo cercano a los 450 millones de dólares. Otra ruta sería tocar la parte norte del municipio de Jaina y llegar directo hasta la ciudad de San Cristóbal. Esta alternativa tendría unos 11 kilómetros de largo y podría construirse con unos 300 millones de dólares. Las autoridades de San Cristóbal demandan que si se construye un metro o un tren en dicha provincia, se debería llevar el mismo hasta las inmediaciones del río Nizao. Esta parte suponemos que podría quedar para una segunda etapa, ya que el grueso de la población de San Cristóbal queda entre la ciudad de San Cristóbal y la ciudad de Santo Domingo. Suponemos que para conectar el tranvía con la avenida independencia de dicho tren, se utilizarían dos carriles del antiguo puente de Jaina o se construiría un nuevo puente sobre el río Jaina. ¿Por qué el gobierno dominicano estaría eligiendo un tranvía para dicha solución? Se supone que el gobierno debería de tener algún tipo de estudio poblacional que valide que un tranvía sería suficiente para atender esta zona del Gran Santo Domingo. Si sumamos la población de la zona de la avenida independencia más los beneficiarios de la provincia de San Cristóbal, no hay que ser unos genios para saber que dicho sistema afectaría una mancha urbana en donde habitan cerca de un millón de habitantes. Evidentemente dicho tranvía costaría casi una tercera parte del costo del kilómetro del metro tradicional, pero también tendría la capacidad de movilizar una tercera parte de las personas que moviliza el metro. Entendemos que el gobierno tiene intenciones de hacer una obra comedida para poder realizar la mayor cantidad de obras simultáneas posibles, pero también hay que considerar la gran cantidad de beneficiarios más la demanda inducida que provocaría la construcción de este nuevo sistema, provocando toda una estampida de población que buscaría mudarse cerca del sistema para aprovecharse. Así que el plan de un tranvía previsto para no más de 10.000 pasajeros por hora nos parece un sistema bastante pequeño para el potencial flujo de personas que puede utilizar esta ruta. Por suerte este proyecto está en fase de concepción y el mismo no entrará a licitación hasta el año 2024 o 2025. Si la decisión fuera nuestra, aunque la solución sería mucho más costosa, mejor prolongaríamos la línea 1 del metro a todo lo largo de la avenida Independencia hasta llegar al río Jaina. El tercer proyecto anunciado por nuestro señor presidente ha sido el de construir un teleférico que transcurra a lo largo de la avenida Isabela Aguiar en Santo Domingo Oeste. El mismo saldría desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, siendo el enlace con la línea 2 del metro de Santo Domingo. Luego transcurriría hacia el sur hasta llegar con destino final hasta Pintura, en intersección con la prolongación avenida 27 de febrero. Este teleférico serviría de enlace a los empleados de la zona industrial de Herrera con el metro de Santo Domingo y también beneficiaría a toda la población de Herrera. La distancia de este sistema serían de unos 3.2 kilómetros y tendrá un costo final de unos 90 millones de dólares. Además de estos proyectos, el gobierno dominicano ha anunciado recientemente las próximas licitaciones de dos ampliaciones adicionales del metro de Santo Domingo. La que más está próxima a realizarse es la ampliación del metro de la línea 1 en dirección hacia Punta Villameda. Dicha ampliación conllevará la construcción de dos estaciones adicionales de dicho metro para prolongar dicho sistema desde la estación Mamá Tingó hasta probablemente la entrada de Remanso. Cuando se lance la licitación pública de dicho proyecto, tendremos datos técnicos fiables para poder realizar un video específico de este proyecto. Por ser un proyecto relativamente pequeño, se prevé que el mismo pueda construirse a todo lo largo del año 2024. Otro de los proyectos ya anunciados y que debe estar cerca de licitación es el proyecto del tren urbano hacia el aeropuerto Las Américas. Saliendo hasta la avenida John F. Kennedy se espera realizar en dos etapas, una que llega hasta la esquina de la avenida Charles Tegol con avenida ecológica y un segundo trayecto superficial que llega hasta el aeropuerto. Se supone que dicho proyecto tomaría dos carriles del puente Juan Bosch para cruzar el río Osama. Esto obligaría al gobierno a contemplar la construcción de un nuevo puente que conecte el ensancho Osama con mejoramiento social para compensar la pérdida de carriles para vehículos. Dicha ruta hasta ahora podría pasar próximo a la avenida 27 de febrero y el sector de Gascue y luego transcurrir al cruzar el río Osama por la autopista Las Américas. Como ya se ha anunciado, existe una propuesta alemana de un tren maglef para pasajeros y carga que desea participar en dicha licitación, pero aún no hay información al respecto del gobierno sobre si se contemplará dicha propuesta. Así que solo estamos a la espera de la apertura de la licitación de esta obra para conocer los pormenores técnicos del proyecto y el alcance del mismo. Este tren urbano sería, junto al tranvía de la avenida Independencia, los primeros proyectos que contemplarían afectar el centro de Santo Domingo y que beneficiarían directamente a toda una porción de la clase media de la ciudad. Por último, sigue avanzando a pasos agigantados la ampliación de la línea 2C del metro hacia lo largo de la autopista Duarte. Este importante proyecto se espera que pueda culminarse en el transcurso del año 2024, beneficiando a más de medio millón de habitantes. Además, es cuestión de tiempo para que entren en servicio los nuevos vagones comprados para ampliar los convoyes del metro a seis unidades y así mejorar la capacidad del sistema. Así que, con todas estas soluciones, estaríamos hablando de que el sistema del metro de Santo Domingo estaría recibiendo su mayor expansión desde que fue iniciado el mismo por allá por el año 2005. Gracias por vernos nuevamente.